Hola, hola, hola. Buenos días, padre. ¿Cómo están? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Sigue escuchando 107.9 de Arroyo María. Una sola radio, una sola emisión. Lo mejor todo, querido reescuchas, portadoras de esperanza. Y bueno, padre, bien contentos. Bien contentos porque primero el miércoles y gracias a Dios los dios. Así es. Y bueno, antes de que otra cosa suceda, queremos felicitar el día de hoy, el día de la Santa Cruz, a todos los que laboran en las empresas constructoras, ya ingenieros, albañiles, constructores, a todos los que se dedican a esta gran empresa de construcción en el país. Es un abrazote desde aquí, desde las instalaciones del Seminario Mayor. Y quiero decirles muy sinceramente, llévense a la tranquila, ¿no? Ahora sí, que la lleven muy tranquila porque, mire, padre, el día de hoy es de la Santa Cruz, y tenemos que dar el honor a eso, estar en sanidad. Sí, porque para algunos de los trabajadores de la construcción, hoy es la fiesta y mañana es la cruz. Así es. Ah, no, 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 no. Bueno, para ellos, y no es necesario el día de hoy es de la Santa Cruz, padre. Así es. Por eso, les invitamos a que hagan de esta fiesta una verdadera fiesta que les permita convivir, agradecerle a Dios el trabajo, que es un trabajo muy necesario para toda la sociedad. Y, pues, un abrazo para todos ellos. Bueno, Virial, les decía que nos encontramos en las instalaciones del Seminario Mayor porque queremos hacer desde aquí este programa, como les habíamos prometido, y tenemos con nosotros a grandes invitados este día. Estaba con nosotros el Fray Pedro Sánchez Acosta y María Teresa Ochoa Rodríguez, que nos van a presentar y hablar de un libro que ellos han escrito, se llama el libro Para Sanar, Liberar y Exorcizar, 20 años de experiencia, nada más 20 años de experiencia en este servicio. Padre Pedro, bienvenido a San 2.6, no sé si ya había venido, pero bienvenido. Ay, gracias. Creo que es la segunda vez que vengo, porque tuvimos un encuentro de jóvenes aquí hace tiempo, con el señor Pablo Robado, precisamente, un saltazo. Y entonces nos encanta estar aquí, y más, viendo que es el primero evento del libro, de la Feria del Libro, aquí en nuestro seminario, los felicito porque ustedes trabajan duro. Gracias por su presencia, gracias por llegar a iluminarnos y a, pues, a estirar la experiencia, eso es, eso es muy bueno. María Teresa Ochoa Rodríguez, que es colaboradora del Padre Pedro Sánchez, bienvenida. Muchas gracias, Padre, y nos invitamos a todos para que podamos hablar de este libro, también en vivo, o de aquí, en la Feria del Libro. Hoy tienen la presentación, poca tarde, ¿no?, algo así, a las 4 de tarde. Padre Pedro, platíquenos usted de esta experiencia, no nos va a leer el libro, pero sí, platíquenos de esta experiencia de 20 años en este servicio de sanación, liberación y insuficiente. Pues mira, yo, ya que todos los reyes, escucha, son marianos, yo dije, fuimos a Medjugorje, a conocer a él, y ahí la vi que varía, como que nos quiso decir que me darían un papel. Le digo, dios bispo, no tengo cabeza para hacer la mesa. Pero sí, me darían un papel a ver de qué es. Y apenas llegamos de Medjugorje, a la ciudad de México, mi obispo, el señor Felipe Tejera, misionero del Espíritu Santo. Entonces, me dice, Pedro, tenemos los chocistas, he nombrado a tres, ninguno quiere, me dicen que sí, pero ninguno quiere trabajar. Les da miedo el demonio y lo que sigue. Entonces, tú ya trabajas con María Teresa en esta labor, y te gustaría, te hemos elegido para que trabajes, ya pero con título, ya sin ir a hacerlo. Este es el primer papel que me dije, María, que me diga que tenga. Y el único, me refiero, es gracias a Dios. Entonces, todo, es muy a gusto, porque de verdad hemos aprendido, como niños pequeños, a ayudar a la gente. Y este libro es la experiencia de 20 años de trancaso, porque el demonio nos da por arriba y por abajo, porque sabe que le quitamos a la gente que realmente la ha dominado y que realmente después ve una presencia de Dios liberadora y es lo más hermoso que tenemos nosotros. Es un Dios que actúa y actúa muy bien. Así es. Entonces, usted no es de la Ciudad de México, ni de aquí del país, por lo que escucho, pero ¿cuánto tiempo tiene aquí en México? 43 años nada más. Pues si no ordenaron, me desordenaron para vivir aquí. A ver, ya es mexicano, ya es mexicano. Ya, ya, no es mexicano. Bueno, me estás escuchando bien. Muy bien, y acompañar al sacerdote exorcista es una labor muy fuerte. Se requiere siempre de gente comprometida, gente de fe, que esté haciendo, literalmente a veces está de guardaespaldas, yo diría. ¿Cómo es esa labor? Platicamos. Bueno, pues es una labor muy interesante, porque yo jamás pensé en trabajar con un sacerdote, menos en un ministerio como este. Es algo que me resulta ahora a los años, a pesar de estos tantos años en esto, me resulta extraño. Sin embargo, es algo muy hermoso para... porque he podido tocar la gloria de Dios al ver a las personas en otra condición de vida. Me doy cuenta perfecto lo importante que es el orden sacerdotal. He podido valorar desde otros puntos de vista lo que es la vida sacramental. Entonces, es muy importante lo que tenemos que hacer nosotros porque yo soy la cabeza de mi papá. Yo no soy sola, trabajamos 30 personas con el padre Pedro, que las 30 somos muy comprometidas en el aspecto de la oración, la vida de los sacramentos. Y lo que incrementa mucho es la vida de la gracia, que es también la vida de la calidad. Hacemos una realidad de calidad, que bueno, ojalá y todo el mundo enciera con unas flores, con unas más desfavorecidas en todo el cielo. Así es, es una gran labor. Pero bueno, estamos frente a una riqueza de la iglesia. Yo así quiero llamarles una riqueza de la iglesia porque plasmar por escrito la experiencia de 20 años en el servicio ministerial, concretamente en esta área de sanación, liberación y cursismo, pues es una riqueza que ciertamente la hay en la iglesia, pero que se requiere plasmarla más de una ocasión. A muchas personas les he dicho, escribe tu experiencia, no te vayas con ella, no te vayas con ella a la culpa. Eso es importante. Padre Pedro, aparte de agradecerle que habrá escrito este libro de ustedes, platíquenos algo de la experiencia. ¿Por qué escribir este libro? Nosotros vimos que la iglesia, como que antes era con Jesús, nuestro maestro, era el experto, digamos, en sanar, liberar y exorcizar. Después comprendimos que todos los sacerdotes deberíamos sanar, liberar y exorcizar. Lo hacemos, pero sin preparación me refiero. Después hemos visto que todos los grandes santos siempre han liberado, sanado. Yo soy franciscano de la obra franciscana. Cuando yo veía a San Francisco expulsar demonios, pues me daba cuenta que yo debía de hacer algo. Si Dios le mandó a María Teresa, ella era la fuerte, la que llevaba ya 20 años de liberación con la primera experiencia del movimiento carismático que hubo aquí en la República. En el artículo. En el artículo. En el artículo, ándale. Y entonces le dejamos que hable de detalle porque es maravilloso. Y yo recién llegado, había ido con el movimiento carismático de España cuando era seminarista con gitanos y que no eran ni católicos. Y a la media hora empezamos con ellos a besar al Espíritu Santo, total, que vine aquí. Y yo siempre huía dentro del movimiento carismático de todo lo que era expulsar demonios. Siempre me escapaba. Le di al padre, al cabillo, al Day, el famoso carismático también. Y entonces le decía, Pedro, ayúdame. Y yo no, vente tú porque no nací para eso. Pero cuando vino María Teresa, como que después ella me dice, Pedro, a trabajar se ha dicho. Y como las mujeres mandan más que nadie, hay que obedecer. Y gracias a Dios que lo hice. Y después me empecé yo a ver un primer milagro que es el que me convenció. Había una señora que tenía un cáncer pavoroso que con un estómago de más de 5 litros de agua que me sacaba. Y resulta que dice, Pedro, dale los santos obvios. Y yo, y ella tenía ya con una carne ya como podrida o roniendo a la carne podrida. Y toda carga de las quimios, con la, digamos, la morfina ya no le hacía nada. Y entonces me dice, padre, tengo tanto dolor. Usted deme, por favor, nada más la solución. Y usted arrepentida de todo, etcétera. Y María Teresa, cuando ya me iba, María Teresa me empuja y me mete otra vez con la enferma. Y le dice, padre, Dios quiere, padre, Pedro, Dios quiere curar a esta mujer. Y le dijo, pero se está muriendo, se le dijo. Ok, yo he visto a mi mamá que murió de cáncer, mi segunda mamá también. Entonces yo le dije, está imposible. Total, que le dice, pero, di esta oración. Padre Dios, manda afuera al demonio de la brujería que le está haciendo la amante de esta mujer. Que quiere que muera esta mujer y sus dos hijas que se estudiaron en el coche con los de un Volkswagen. A la mera hora, resulta que la señora, sin exagerar, yo estuve tres segundos casi, amanece el pulso y dice, padre, vámonos, que ya hizo Dios todo. Y la señora se levantó a las tres horas, dando de cenar a toda su familia. Y entonces yo quedé cuadrado, porque mi alma no puede ser. Con tres palabras te mando a Satanás fuera. Entonces, ay, pues venga, esto es maravilloso. La segunda, que me terminó de convencer. Que dice, pues si vas a decir de sencillo, pues le seguimos. ¡Hola! El primero va, que el demonio no ha parecido. Le dejó descansar Dios. La primera, porque yo tengo a otros amigos sacerdotes de trocitas, que a la primera, que intentaron, pegaron unos gritos y unos chasquidos, que me oían hasta los veinte cuadros en ruedal. A mí no, porque Dios sabe que soy muy tímido y muy cobarde. Y a la vez ahora, pues venga. Y entonces, la segunda fue una señora que se iba a romper su matrimonio, porque no podía dar hijos a su esposo. Y yo quedé cuadrado, porque hablando y hablando, pues totalmente abrigo la Biblia. Pero así, que cayó abierta y se cayó abierta. Y decía el Levítico 30, dice, Todo aquel que ha tenido relaciones incestuosas, o sea, con su pariente, le voy a prohibir que su estómago, su vientre, pueda dar vida. Y enseguida María Teresa me ha pegado un colazo y me dice, dile si ha tenido relaciones incestuosas con algún pariente. Y decía, resulta que se puso a llorar, dice, desde los 15 a los 20 años, yo estuve, me obligó a un tío mío. Y dice, hacemos ahora una oración de separación de cuerpos, armas y espíritus. Y enseguida se embarazó y enseguida tuvimos que ir a hacer padrinos y del bautizo y después de salvar este matrimonio. Y tuvieron tres hijos más, nada más por haberse parado. Todo Dios dijo, esto es maravilloso. En sus tres palabras, Dios funciona tanto, ¿ok? Después, cuando ya trabajamos en serio, María Teresa se puso a ayudar a estar todas las horas libres de su trabajo para que nos diera a la comunidad. Y se juntaron 300 personas en la iglesia sin avisos parroquiales ni sin decir nada. Entonces Dios quede cuadrado también, diga esto. Dios parece que tiene más ganas de cambiar. Entonces, y ahí, gracias a Dios que llevamos a Jesús para terminar y no cansarlos. Jesús nos pidió, ustedes quieren milagros, pues atiendan a los condioceros. Den de comer a los que no tienen que comer. Y fue, dice, guay, pues yo he llegado a una miseria como vicario. Llevo 43 años de vicario, gracias a Dios, nunca he podido. Soy tan tonto que no he podido subir. Pero, gracias a Dios, porque Dios me ha dado la chamba libre para no tener ningún otro trabajo, más que el trabajo de, claro, del vicario, pero también más tiempo que un párrafo para atender los casos de extorsismo. Eso sería para la próxima. Muy bien, pues, muchas gracias, padre. Qué rica experiencia, por lo menos estos dos casos. Seguramente que vienen más casos en el... Así que, queridos los escuches, Horacio, queremos invitarles a que vengan aquí a las instalaciones del Seminario Mayor, aquí está realizándose desde el día de ayer y así será hasta el próximo viernes. Desde el lunes. Desde el lunes. Ah, cierto. ¿En qué día son? Hoy día. ¿Y quién soy yo? ¿En qué día son? ¿En qué día son? Padre, hágame una oración de la oración. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, ¿no? Sí, entonces, va a ser desde el lunes, por la tarde, se va a cerrar el próximo viernes, igualmente por la tarde, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y están abiertas aquí las diferentes editoriales que han acudido a esta invitación que la diócesis de San Luis Potosí, encabezados por el Padre Riego en este servicio, o sea, han hecho esta muy buena labor. Y gran esfuerzo. Horacio, no sé si tenemos llamadas o algo así. No, pero mire, podemos invitar a la gente, ¿verdad? Podemos invitar a la gente para que nos hable. Háblenos a mi cabina al 808-4733. Repito, 808-4733. O mándenos un mensaje al 4441-1199-32. También mándenos un WhatsApp. Bueno, felicitando aquí nuestros invitados al 4442-04-7892. Repito el WhatsApp, 4442-04-7892. Y bueno, llámenos, llámenos y vengan, lo más importante es que vengan a esta primera serie del libro católico, un gran esfuerzo de la diócesis, para traer libros, libros que nos van a dar formación. Horacio, hasta rato que andábamos buscando el espacio para realizar este programa, tú dijiste algo importante. Es que los libros me traen como dulces. Tuve que gritarle ahora, si me socorrele, porque vamos a empezar. Es lo que me encanta. Y de verdad, yo les quiero insistir, que los recuches a que acudan aquí a las instalaciones del Seminario Mayor. Está sobre la carretera 57, ya saben más o menos dónde es, frente a... Eje 110. Eje 110, así es. Pasan el puente periférico, y en la siguiente salida, hay que salirse, le dan el buen menú, y enseguida ahí está el Seminario Mayor. Bueno, aquí está el Seminario Mayor. ¿Y ya está listo para recibir todo, no? Sí, ya desde las 10 en punto, las editoriales que están aquí, que son muchas, vienen a presentarnos estos libros. Hoy, por la tarde, a las 4 de la tarde, Padre Pedro y María Teresa Ochoa estarán presentando este libro del que hemos estado hablando, que se llama Para sanar, liberar y exorcizar, 20 años de experiencia. Y en estos 20 años de experiencia, Pérez, que me voy a llamarle así. Dice aquí, Laika, que tiene desde el 99, de 2009, fundadora de la Casa Inmaculada y hospitalaria del Santuario del Norte, y en Francia. En Francia. Prácticamente, ¿cómo te respondas esta experiencia de...? Porque ahorita el Padre Pedro decía también que usted tenía 20 años cuando empezó el Padre Pedro. Así es, Padre. Yo primero empecé todo esto con el Padre Francisco López, que era misionado del Espíritu Santo, que era prácticamente el único exorcista que había en la ciudad. Él sigue con vida, porque me gusta conocerlo. Sí, él estaba muy mayor, pero sigue afortunadamente y trabajando además, trabajando para el ciudadano. Entonces, yo era mi parroquia, yo llegaba y me decía, síndate ahí y besa, porque voy a hacer algo delicado. Y eso se completó en 20 años. Así, haciendo algo delicado. Ajá, y besaba, Padre, lo que besaba es, me fue el Padre, conocí a mi familia, ya tienes que estar en el estado de gracia, no puedes tener pecados, no puedes ser una persona de nobles intención. En fin, lo que la iglesia nos va marcando, pero que a veces las personas o se nos olvida o somos como comprometidas. Entonces, conocí, y sé el valor muy grande que tiene la vida de la gracia en este ministerio. Yo quisiera agregar a lo del libro, a lo del libro, que, que este libro tiene una metodología. Lo importante de este libro es que hay otros libros que hablan, narran casos de exorcismo, pero este libro enseña a las personas cómo librar un combate espiritual porque los laitos no podemos exorcizar. Perdón, vamos a tener que ir a un corte. Así es, esto. Vamos a un corte. No se vayan, que Dios lo escucha, estamos en este programa especial de promoción de Radio María hoy desde el Seminario Mayor. Y sigan escuchando 107.9 de Radio María, una sola radio, una sola emisión. Lo mejor de todo, portadora de SIN, de Esperanza. Regresamos. Seguimos, seguimos en el Sintonía de Radio María aquí en San Francisco. Seguimos en la 107.9 de FM. Gracias a todos ustedes los que nos escuchan por hacer posible esta bella obra de María aquí en la Tierra. Gracias por seguir en Sintonía. Estamos, les recuerdo a quienes en este momento están se sintetizando desde las instalaciones del Seminario Mayor totalmente en vivo. Me acompaña Horacio. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Bien emocionado, padre. Y me está esperando una mesa de golosinas allá afuera. Pues, a todos ustedes que los escuchan los que están esperando una mesa de golosinas, de golosinas que no ni engordan, ni hacen daño, sino que enriquecen que son los libros. Estamos en la primera Feria del Libro Católico aquí en el Seminario Mayor. Ustedes todavía pueden acudir desde el lunes pasado hasta el próximo viernes. Y estamos entrevistando a quienes van a presentar el libro hoy por la tarde, a las cuatro de la tarde, para todos los que quieren acudir a las cuatro de la tarde se va a presentar este libro que lleva por título para sanar, liberar y exorcizar 20 años de experiencia de Pedro Sánchez Acosta y María Teresa Ochoa Rodríguez. Pero antes les quiero recordarles que estamos concluyendo esta jornada, esta forma de pedirles que sigan apoyando Radio María que es los monederos marianos. Ustedes ya tienen los monederos marianos, ya es tiempo de que los entreguen. No se queden con ellos porque el dinero, el dinero, por ahí entra fácil de diarnos, ¿no? Hablando de el dinero y el de María. Sí, y por eso ya cuando está depositado ahí en el monedero ya es de María hay que entregarlo. Pero tenemos también algunos mensajes. Antes el padre Pedro y la editorial que es mi teca de actores cristianos nos están haciendo el favor de regalar a los que le escuchas cinco libros, cinco libros a quienes nos llamen. ¿cómo decían? Vaya el WhatsApp un día vía mensaje de WhatsApp que nos llaman. Eso es más fácil porque el teléfono se satura y no entran a veces las llamas entonces vía mensaje de WhatsApp que alguien que está diciendo pues yo no puedo mandar mensajes de WhatsApp ya me cortaron porque no tengo entonces pues busque a alguien que le vive siempre y que nos ayude por ahí. Entonces los cinco mensajes que a partir de este momento que son las 20 para las o para las 11 nos lleguen entonces ahí están. Antes le damos unos mensajes. Aquí el padre me permite dice hola padre buen día banco de oración y sanación por mi hija Esperanza Prieto Morales ya que está embarazada para que todo salga bien con su bebé gracias. También en otro mensaje nos indican que buenos días ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre del libro? No alcancé a oír su presentación está en San Luis Conocí ¿Cuál es su parroquia? Gracias. Pues a todos los que le dijiste no. No, sí miren se llama es Pedro Sánchez Acosta es franciscano como él ya lo dijo está en la Ciudad de México él solo viene invitado por la editorial quien está editando este libro es la biblioteca de todos los cristianos ellos lo han traído para hacer la presentación de este libro hoy por la tarde a las 4 de la tarde si es así ¿verdad? Sí, sí pero padre somos compadres lo que importa es que sí que todas las personas que necesiten sanarse liberarse y exorcizarse porque lo hacía Jesús pues nosotros también estamos aprendiendo y en estos 20 años de historia hemos sido como niños pequeñitos que Dios nos ha enseñado con toda la gente que nos ha mandado y estamos disfrutando de todos los milagros que Jesús hace yo vengo de una familia de ateos y prácticamente pues Dios quiso que a través de la morra de la Virgen María un día fui a un cuadrito de huérfanos porque mi mamá había muerto tenía 9 años y el párroco de la orfanatoria nos dijo levanta la mano todos los que no tengan madre y todos los prescientos internos levantamos la mano y nos digan grites María no tenemos madre y queremos que tú seas nuestra madre y empecé yo el ateo como papá nada más por invitar a mi padre entonces empezó María Santísima a hacerme milagros ahí en un orfanato donde era casi el purgatorio todos nos dábamos a la madre porque pelea me refiero y de todo pero la Virgen María empezó a hacerme milagros hasta papá que era muy tímido conocía a mi segunda mamá y cosa rara porque aquí no decía ni la mamá un día a la semana porque era callado pero callado etc y de esta manera pues empezamos a amar a María y María empezó a hacer tantos milagros y yo dije ay tú me conviene más esta Virgen María que no tenerla a ella y así fue y yo después a los 11 años ya estaba en el seminario franciscano porque a los 10 le pedía a papá papá déjame ir y ser sacerdote y papá que era el ateo del pueblo pues entonces dije eh un año de prueba porque con Dios no se juega si existe no puedes poner y si no existe pues peor para que pierdas el tiempo pues no lo pierdas y total gracias a Dios que a los 11 años estuve gracias a María yo como tú decías padre Alfonso le digamos que eres muy mariano tu mamá que te empujó a ser más mariano que otros entonces gracias también a María que nos ha empujado a los dos estamos orgullosos de ser hijos de María como usted también muchas gracias que esta experiencia vocacional siento que nos implica sin mucho gracias padre hay unos otros mensajes tenemos más más bastantes nos han hecho el favor de llamar buenos días saludos desde la colonia El Pacer familia Castro Salas buenos días de eso saber dónde más puedo adquirir el libro porque se me complica ir a la feria gracias Dios los bendiga padre ¿cuándo se podría conseguir más el libro padre Pedro? ahorita por lo pronto nada más aquí en la feria bueno aquí nos indican que solamente vengan aquí el seminario nos vas a dejar la feria vamos a dejar de la feria acá en un tiempito tienen todavía miércoles jueves y viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde el que siga mañana padre Javi ¿podría dar el nombre de la parroquia donde se puede hablar con el padre Pedro? como les digo el padre Pedro no está aquí en la feria de San Luis Potosí él está en la feria de 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 la ciudad de México solo viene a estar aquí estos estos días hoy hoy se va a hacer esa mañana hoy mismo mañana sí buenos días amigos de la de María la paz está con ustedes saludos padre Gallo e invitados que qué editorial es el libro de Pedro Sánchez de parte de Arturo del Gadillo es el Dabat de la biblioteca de lectores cristianos saludos y felicitaciones para los lectores del libro Tere y padre Pedro y gracias por sus llamadas entonces queremos ahora preguntarle a Tere en fuera del aire nos compartía algo que es bien valioso y necesario para todos los cristianos en general que se nos estamos en los cristianos desde que nos empezaron el libro nos hace descubrir estas armas ¿cómo es esto? en un lugar el libro es un igual muy coloquial el padre Pedro supo en estos años de experiencia ir pintando como puntos para que la gente sepa si está embrujada o no está embrujada si el propio es imaginación o sea cada persona cuando le dice te pasa esto te despiertas a las 3 de la mañana siendo este alguien te observa a distancia y no hay nadie o sea son 10 puntos los que el padre le ganó el libro ahora cuando dice si tú te pasa esto entonces ve y confiesa entonces ¿cómo confesar? ¿por qué? porque las personas piensan que el exorcismo es una solución pero el exorcismo es un caso extremo y les quiero recordar que el exorcismo es un sacramental o sea es un auxiliar de los sacramentos es más valioso un sacramento como confesarse ir a misa y comunicar y unirse a oraciones de la educación que en este libro decimos cómo se hacen esas oraciones porque si no la estructura de nuestra sociedad las estructuras sociales las estructuras educativas todas se llenan de tinieblas de las tinieblas del mal cuando no hay esa luminosidad de Cristo actualmente entonces es muy importante que las personas retomen esa luminosidad ya nos dice el evangelio de San Juan poniendo las palabras de la roja de Cristo yo soy la verdad yo soy la luz del mundo y la única verdad entonces nosotros perdemos esa luminosidad y las estructuras sociales las escuelas las cosas políticas todo se llenan de la historia entonces hay que y el claro se hace con piedra entonces hay que volver a ser en el libro cuando lo explicamos el libro es de la biblioteca de doctores cristianos pero estoy diciendo que gracias a esta biblioteca no me he escrito es una biblioteca es una es una editorial española que pertenece a la conferencia del episcopado español que tiene un censo muy estricto para las cosas que publica el libro tiene un que nos da un obispo es decir la obra está cenizada por la iglesia y pasó también por el visto bueno que la conferencia de Cristo con la española eso es importante porque es un material que es muy confiado no es entonces querido la doctora escuchas un libro devocional que encuentran en la esquina en la tienda en la esquina o en el mercado sino es un libro bien autorizado por la iglesia que es un libro que nos puede ayudar a todos los cristianos conversando conmigo a que sepamos defendernos del mar porque siempre estamos en la lucha la vida cristiana siempre es una batalla espiritual que de hecho en el libro le dedica una parte a hablar de la batalla espiritual y el lugar de María en ese combate espiritual que eso es muy importante porque María tiene un papel importantísimo en nuestra vida cotidiana es una mujer extraordinaria que está dispuesta siempre a su pueblo usted lo sabe el Padre Pedro lo deben de saber entonces el Padre Pedro ha tenido muchas experiencias en cuestiones de liberación con la Santísima Virgen y bueno pues también aquí lo traja ampliamente en nuestra vida así es pues muchísimas gracias seguimos leyendo algunos mensajes a la Angélica Fernández Angélica saludos felicitaciones por su libro sigamos pidiendo por nuestras oraciones por Gerardo ya estuvo en conclusiones está grave su esposa Gabriela Gerardo gracias por sus mensajes recuerden que estamos regalando bueno estamos la biblioteca de doctores cristianos la VAC está haciéndonos este gran regalo para ustedes que lo escuchas cinco llevamos uno llevamos uno un libro nos quedan cuatro para regalar este libro ¿dónde lo pueden adquirir? en este momento solo aquí en el seminario esta semana estará aquí ya después les informaremos dónde estará pero miren no solo está este libro aquí en la feria en la primer feria del libro católico aquí en San Luis Potosí sino hay muchísimos más libros hay otras editoriales que que han hecho pues el esfuerzo de venir editoriales muy importantes todas ellas y quieren ustedes instruirse quieren saber algunas cosas pues necesarias para su vida cristiana vénganse vénganse aquí a la feria del libro de nueve de diez de la mañana a seis de la tarde en estos días hasta el viernes estará aquí esta feria del libro bueno antes de irnos el tiempo corre muy rápido padre Pedro platíquenos de de este ministerio toda la gente puede tomar este libro y usarlo como una arma para su propia vida o como sea si es muy está escrito muy sencillo para que todas las personas de primaria por decir una cosa puedan prácticamente porque no es técnicamente en el sentido para expertos para gente sencilla y de esta manera pues llevan un primer paso segundo paso como decía ella María Teresa y prácticamente usted va a disfrutar de tener a mano algo práctico hoy en día hay un 60% de gente que se ha metido alguna vez en limpias en brujerías en problemas serios de que después no han podido salirse esa fase de tantos demonios que se les han caído encima hay personas que por pelear de herencias empiezan a buscar la ayuda de grupos de demonios y todo el infierno se lanza contra una familia contra dos etc entonces hoy en día necesitamos este libro más urgente que casi casi que solamente digamos deciden que la iglesia nunca nos habla de este tema porque es verdad que muy pocos curas se lanzan a tocar este tema para defendernos de la brujería y defendernos de tantos francazos porque hay parientes que se hacen santeros curanderos y buscan de toda clase hasta se va a la calle maco porque les cueste defender su coche casi casi entonces hay de todo entonces hay un 60% de gentes que ya no saben qué hacer para salir al paso y defenderse con la ayuda de Dios y de María por tanto compren el libro de verdad no lo digo porque me interesa a mí me interesa que ustedes las familias se superen y obtengan prácticamente la herramienta el alma más importante que Jesús nos quiere liberar pero primero que enseñó Jesús a sudar fósforos y esto es lo que queremos que usted también aprenda así es que lo escuchas ya escucharon al padre Pedro Sánchez ojalá de verdad puedan ustedes ir aquí a la calle del libro y aquí ya sea este libro o cualquier otro hay libros para niños libros para la familia libros para los jóvenes libros para los seminaristas para todo el mundo para todas las edades pueden encontrar aquí muchos libros vénganse y agarren su carrito y lo llenan y se van bueno no su carrito de compras no están por llegar pero ya creo que ya se están todos los libros de una otra hora yo no estoy esperando que me lleguen los mensajes para dar los nombres por lo pronto aquí ya Pedro Terry Pedro ya estamos que nos mandan un mensaje aquí Terry Pedro ellos pues claro ellos no no Pedro bueno ahorita investigamos eso bueno también le vamos a dar un libro de los suyos el misterio para sanar liberar y exorcizar los laicos son elementos siempre muy necesarios para estos servicios la encabezados por el sacerdote como descubrir un laico hay muchas personas que están interesadas en ello y si es que lo pueden encontrar aquí como para desde su casa desde su trabajo puedan colaborar en este ministerio si es muy sencillo porque empezamos porque la persona tiene que descubrir que quiere primero tiene que querer tomar los sacramentos empezar ir a mesa frecuentemente y estar interesado en conocer la iglesia de una persona que le guste orar y que le guste en las horas de caridad incorporarse a sus asuntos entonces pertenecer a la vida parroquial cualquier persona puede pertenecer a este ministerio cualquiera porque para ustedes que no se lo saben que están esperando que alguien tenga donde vicio la vida sobrenatural dada por el Espíritu Santo es para todo porque no se dan sus carismas sobrenaturales en todo el mundo porque nadie llega a la oración y esa es la verdad si yo rezo tres a las marías en el espacio y le pido a Dios si yo tengo una persona muy enferma y lo dice la carta de Santiago dice si estás enferma dejo un presbítero para que para que sea solo de tus pecados y entonces ya unigo a Cristo habiendo pedido perdón por tus pecados recibe la bendición y entonces que hagas a tu pecados entonces padre eso está ahí en las cartas de los aposentos la vida sobrenatural no es para los humanos es para todos los bautizados entonces es muy encarceloso a veces que no tenga donde leemos quizá cuando se cometen abusos cuando la persona no es prudente cuando no es obediente en su parro pero nosotros hemos descubierto a lo largo de los años todo lo que implica la vida consagrada y después cuando cuando consagrada está de acuerdo en llevar un ministerio con los laicos y los laicos son personas mundiales son personas de valor que quieren pensar mucho amar nuestra próxima desvivirse por él verdaderamente no hay otro camino no hay otro camino se encuentra uno de frente me encontré de narices con cristo así es para cualquier laico puede ser yo lo que les recomiendo es que siempre estén al cuidado de nuestra cerrada pero si ustedes lo quieren si no hay nuestra cerrada si ustedes lo quieren seguramente Dios que quiere estos ministerios porque hace muchísima falta y mucho bien pues se los va a proponer pero estoy segura para el libro tiene muchas oraciones al final y prácticamente es de una forma instantánea de que Dios actúa para quitar todos los pleitos de pareja sobre todo ahora que hay tanto adulterio y tanto virgo que quiere otra vieja entonces por eso para ti abunda la tentación entonces hay necesidad tener oraciones de liberación del sociismo precisamente porque no va a padre nuestro es importante estamos nuevamente al aire estamos escuchando al cuadro nos queda un minuto pero todos alcanzamos si este libro es muy sencillo y trae oraciones sencillísimas pero de liberación usted tiene que ver que si uno lo recabeza intenso no toma solamente aspirina sino que ya busca un medicamento más fuerte y estas son las oraciones fuertísimas que Jesús quiere que usemos con la experiencia de la iglesia catárea con su liturgia en particular para poderse salvar de todo hoy en día hay hogar en medio rotos otros por culpa de tantos problemas de tentaciones de adulterios etc por ahí va que la necesidad de tener oraciones más fuertes muy agradecidos con ustedes padre Pedro Sánchez Acosta madre Teresa Ochoa gracias por permitirnos este bellísimo encuentro con ustedes no solo la llamaría no solo la escucha nosotros en particular nos vamos a oración si me toca decir nada más vengan por uno vengan por otro así como en la fe y así como en los lintones va a ser la iglesia espiritual ya me cortaron muy bien Dios los bendiga